¡Emmanuel Restrepo al escenario! ¿En qué situación en la que hay varios personajes? Vecinos, es una reunión de vecinos. De vecinos. Voy a meterme en su vida. Y esta es la semifinal del reto individual de Manuel Restrepo. En esto que dice... ¡Vamos, vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Impro! Señora de la acción comunal, a mí me parece que es una grosería que se estoy metiendo... Perdón, yo soy Claudia López del 402. Primero, yo quiero agradecer a todos los copropietarios por venir acá a la Junta. Me parece que es muy positivo que estemos todos presentes. Disculpa, es que soy nueva porque vengo de España directamente. Había alquilado un Airbnb y de repente... ¡No están escuchando que hay algo mal! Es que a eso... ¡Esto es lo que estoy diciendo, señor! ¡Están metiéndolos! ¡Bueno, ya, ya! ¡Suficiente, maricada! A ver, vamos a dejar tres cosas claras, ¿sí? Aquí, como junta directiva, tenemos que tomar decisiones con lo que está pasando con la plaga de los sapos que nos están viniendo... Metiéndose en la vida, prácticamente, metiéndose en la vida. Eso es lo que vamos a solucionar en esta asamblea extraordinaria. ¡30 segundos! Yo he hecho una cosa que me ha funcionado mucho, y es que cada vez que ha llegado un sapo a mi habitación, me he puesto a cantarle. ¡Ah, qué bueno, a ver! Sí. Y le he hecho... Sapito, sapito, querido, ¿dónde estás? Y es que el sapo definitivamente se ha ido. Pero, señorita, qué pena con usted, pero ya. A ver, vamos a tomar decisiones porque definitivamente tenemos que tomar decisiones. ¡Diez! ¡Nueve! 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 Pues, yo digo que... Sí, usted, como representante. Soy secretaria y acabo esta junta administrativa y extraordinaria ya. ¡Tiempo! ¡Muy bien! Juan Angarita, vuelve a la reserva. Y repetimos esta escena. Emanuel tiene que ser su personaje y el de Juan en 3, 2, 1... Impro. Perdón, no les voy a decir algo. Estoy muy, muy cansada y aburrida. Eh, perdón. Eh, creo que soy Claudia, no sé qué, del 402. Muchas gracias, primero que todo, a todos los residentes y copropietarios por venir a esta asamblea. Les agradezco mucho. Eh, eh, pues, mira, disculpa. Es que yo soy nueva en esto porque vengo directamente de España. Y es que estoy en Airbnb. ¡Se los están metiendo! ¡Se los están metiendo! No, 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 no. Es que también, yo digo que deberíamos hacer algo con esto que está pasando, que nos están metiendo en la vida, prácticamente, sí. Exactamente, también, ¿no? Yo también digo que debemos acabar con eso, ¿no? Los sapos. Con los, con los sapos, ¿no? Ah, sí, mira, yo he hecho una cosa que me ha funcionado mucho, eh. A ver. Me ha funcionado, disculpa. Veinte. Eh, que he puesto, he cogido los sapos y me he puesto a cantarles y les he hecho, eh, sapito, sapito, querido, ¿cómo estás? Y ha funcionado, se han ido inmediatamente. ¿Qué tal lo que está diciendo usted? No, yo también digo que eso es una bobada, ¿cierto? Era lo que decía yo en este momento. ¡Claro! Pero creo que usted va a tomar una decisión. Sí, yo como, como administradora decido acabar esta junta administrativa. ¿Ya soy administradora? Cada vez voy avanzando más de cargo y gracias a ustedes por lograrlo conmigo, gracias. ¡Pero vamos ya, tía! Sale, sale de esta escena Camila Vallejo, sale Camila. Emanuel, tienes que hacer lo tuyo, lo de Camila y lo de Juan en tres, dos, uno, impro. Perdóneme un segundo, pero yo, yo estoy muy indignado de verdad con lo que está pasando antes de todo. Soy Claudia no sé qué del 408. Eh, primero que todo, gracias a todos los copropietarios por venir a la junta, así como la administradiva. Les quiero agradecer a todos. Bueno, venga que yo soy nuevo aquí y acabo de llegar de España. Y no sé muy bien lo que ha pasado. ¿Están escuchando eso? ¿Eso es lo que está pasando? Claro que se nos están... No, es que claro, es una plaga prácticamente. Es una plaga que se nos está metiendo en la vida, prácticamente. ¡Exacto, exacto! Bueno, pues mira, lo que yo he hecho, desde que los sapos se me han metido, es cantar una cancioncilla. Así que bueno... Ah, pues sí, te la canto ahorita, ahorita mismo. Ah, que me parece una estupidez. Espera, que me deje respirar y la canto, que yo digo... Sapo, sapito, fuera, sapito, ole, ole, hey, 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 España, hey. ¡Qué bueno! Este... ¡Está me esperando! Que sigue aquí... Que sigue en el punto. Punto a punto. ¡10 segundos! Por favor, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues que yo como presidenta, de la Acción Comunal. Decido acabar con esta junta ya. Muy bien. ¡Emmanuel! Misma escena, en un minuto Tienes que ser tu personaje, el de Víctor El de Juan y el de Camila Y esto dice, 3, 2, 1 ¡Impro! ¡Ay, no! Yo definitivamente agradezco que esta junta Como la se haya hecho aquí porque yo estoy Cansado de lo que está pasando Sí, yo agradezco también a todos los Copropietarios que estamos aquí reunidos Por venir a la junta ¡Ay, no! Sí Y pues muchas gracias Por estar acá Bueno, venga, que yo soy nueva, soy de España Y no sé lo que está pasando muy bien acá ¿Cómo que no sé lo que está pasando? Pues que hay una plaga que se nos está metiendo en la vida prácticamente ¡Exacto, sapos! Pues bueno, mira que yo cada vez que ¡Ay, déjame respirar! Venga, que me ahogo con la altura de Bogotá Estoy acostumbrada a Barcelona Y lo que te iba a decir a todos A todos aquí Eso, sí Es que yo Venga, es que yo canto Cuando aparece un sapo yo le canto Mira, escúchame Sapo Sapo, sapito Ay, no, 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 no Qué huevona eso, yo no voy a cantar más Bueno, pues, punto a punto Lo que vamos a hacer aquí Es que yo Como dueña Del edificio Decido acabar esta junta Aquí ¡Emanuele Restrepo! ¡Oh! ¡Oh!